Cuba Información La angustia de ver a mi hijo sometido a crueles torturas psicológicas en un intento de romper su inmenso espíritu Es, concluye, la constante pesadilla de que se ha extraditado a Estados Unidos para pasar el resto de sus días enterrado vivo en total aislamiento ¿Por qué no publican esta carta directores de los medios, algunos de los cuales hicieron un gran negocio publicando los papeles de Wikileaks? ¿Por qué no escuchamos tertulias sobre esta escandalosa persecución a un periodista o sobre los planes de la CIA en 2017 para secuestrar a Julian Assange? Estados Unidos es una superpotencia vengativa que usa sus recursos ilimitados para intimidar y destruir a un individuo indefenso, dice la carta Es lo mismo que hace con el pueblo de Cuba, también indefenso, cuya soberanía pretende doblegar mediante el hambre De momento, ustedes, dueños y gestores de los medios, no nos hablen ya más de una libertad de prensa que ni practican ni defienden